Viernes 4 de noviembre, ya viene, segundo concierto acústico en homenaje Arrolladora, espéralo Voy deprisa, siempre en contra del reloj Todo lo que viví, nunca fue para mí, y aunque duele aceptarme es así Tonterías, no se paran a los dos, y una historia sin fin, se puede repetir Y es que sé que soy parte de ti, porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas